A través de la Secretaría de Economía, el gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila llevó a cabo la Feria del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2023, en la que se ofrecieron más de 1.600 nuevos empleos por parte de 42 empresas. En representación del gobernador David Monreal Ávila, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, explicó que en estos eventos, más que brindarse un espacio para buscar empleo, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas. Expresó que más de 1.600 personas encontraron un empleo, toda vez que se ofertaron 800 vacantes presenciales y 800 en línea, lo que representa que ya son más de 20.000 vacantes que se han ocupado en las diferentes ferias del empleo que se han realizado en la entidad. Se trata de 20.000 familias que van a transformar sus vidas en este nuevo modelo económico, en el que se pretende ir con la gente y generar riqueza de abajo hacia arriba, porque se cree en hacer una sociedad más equitativa en reducir la brecha de desigualdad. El secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, aseguró que el empleo es una prioridad de la Administración Estatal, por lo que ya se han organizado 15 ferias del empleo y se han implementado diferentes estrategias y brigadas para dar a conocer la oferta laboral. Zacatecas ha logrado por tercera vez tener el récord histórico del empleo, gracias a la colaboración del sector público, indicó que en esta ocasión, de las más de 1.600 vacantes ofertadas, alrededor del 50% fueron para profesionistas. Resaltó que para alumnos universitarios, se tiene abierta una convocatoria para crear más de 40 empresas, a las que se dará todo el equipamiento, financiamiento y capacitación para su constitución. Fomentar el empleo es progresar juntos, es la oportunidad para que todas y todas puedan desarrollar sus habilidades y talentos y accedan a mejores condiciones de vida y de bienestar, expresó el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mowerza. Por su parte, el presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, destacó que en este evento se brindan opciones reales de trabajo para quienes son el presente y el futuro de México, por parte de empresas serias que hacen una sinergia importante en los distintos órdenes de gobierno. En esta Feria del Empleo se instalaron módulos con la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como opciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y por parte del Servicio de Administración Tributaria. Se brindó atención en la constancia de situación fiscal y otros trámites. Además, se instalaron módulos del Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, para facilitar el acceso a créditos del Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto de la Juventud de Zacatecas, además de llevar a cabo talleres en línea, conferencias y actividades culturales. El evento cumplió con el objetivo de acercar alternativas de empleo para los jóvenes buscadores de trabajo, quienes recibieron atención personalizada por parte de los representantes de las empresas de los sectores industrial, comercial y servicios. Estuvieron presentes las diputadas locales Violeta Cerrillo Ortiz y Roxana del Refugio Muñoz González, así como el subsecretario del Servicio Nacional del Empleo, Jaime Osvaldo Pinales Rodríguez, y el coordinador de asesores del Ayuntamiento de Guadalupe, Juan Manuel Torres Maldonado. Gracias por ver el video.